hola hola qué tal chicas y bueno hoy vengo con la reseña o primera impresión de los nuevos revlon los bálsamos mate este el tamaño es el mismo que el de los jospiro en kisabo y bueno pues este son nueve tonos yo solamente tengo estos dos porque son los que más me gustaron la verdad y este su precio es de 8.99 yo los compré en la walgreens pero también están en cbs a la walmart que yo fui todavía no estaban la verdad no sé si es que ya llegaron pero pues en esas dos este farmacia los pueden encontrar este es el tono 205 no sé si la cámara lo alcanza a captar y es este tono y este es el número 250 y es este el rojo el olor huele a menta es el mismo que los que los jospiro en kisabo es el mismo su consistencia igual es cremosa se siente muy 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 a gusto lo que yo voy a hacer es este me lo voy a colocar ahorita son las las 3 13 y este al rato voy a regresar y les voy a mostrar este la durabilidad cuánto me duró como se fijan se desliza muy muy fácil y mi niña está llorando este es el tono y bueno pues al ratito regreso y les muestro lo que me duró y bueno chicas como pudieron darse cuenta este si me quedó producto alrededor de los labios y en las grietas la verdad es que para hacer un bálsamo si dura bastante me duró 7 horas como quien dice son las 10 59 entonces este si si duró mucho pasaron 7 horas y todavía tengo algo de producto este si reseca un poquito los labios pero no lo reseca tanto como lo reseca un labial ustedes saben que poniéndonos antes un hidratante este puede evitarse esto yo si utilicé este un hidratante antes aún así me lo reseco un poquito pero a mí en realidad eso no me molesta para nada porque a mí no me gustan casi los labiales que son brillosos a mí me gustan mate entonces yo estoy acostumbrada a eso pero si a ustedes no les gusta mucho eso a lo mejor y no les va a gustar pero este si 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 me gustaron mucho si los recomiendo y yo los compré hace un par de días y estaba compra uno y el otro a mitad de precio así que a lo mejor y todavía pueden encontrarlos me parece que en Ulta también tienen esa oferta por si por si quieren aprovechar esta oferta pues aprovechenla porque si si ayuda la verdad que estas ofertas si nos ayudan mucho y pues esto ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video